Fase 2. Estiramiento de caderas. Es muy común que los músculos de las caderas y los muslos se pongan duros y rígidos tras una operación. Esto provoca dolor y molestias en la baja espalda. Este es un ejercicio bueno y fluido para ayudar a eliminar la rigidez. Puede hacerlo en cualquier momento del día. Coloque un pie en un escalón bajo o una silla. Deje la otra pierna relajada detrás con los dedos hacia delante. En esta posición, deslice la pelvis hacia delante hasta notar tirante la parte delantera de la pierna estirada. Mantenga esta posición. Inclínese lentamente hacia delante, flexionando la rodilla delantera, manteniendo la pelvis flexionada. Debería notar un estiramiento cada vez mayor en la parte delantera de la cadera y el muslo de la pierna estirada. Vuelva a la posición inicial y repita el proceso. Se trata de un movimiento muy suave y sutil. Trate de hacerlo como un movimiento fluido y dinámico en lugar de mantener una posición estirada estática. Repita de 5 a 10 veces con cada lado.